¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí su coach Nemo con un nuevo video de Rocket League, amigos. El día de hoy vamos a aprender a hacer esta madre que está viendo aquí en pantalla. Que la neta, ¿para qué les miento? Si es dificilísimo hacer esta mecánica, o sea, no es cosa sencilla ni mucho menos. Para los que siguen el canal desde hace varios tiempos saben que tengo un tutorial sobre cómo aprender a hacer flip reset, o sea, el normal. Y bueno, el día de hoy pues ha tocado el turno de empezar con las mecánicas avanzadas. Como saben, estamos haciendo tutoriales pues ya de jugadas que son más difíciles de hacer, más complicadas. Tengo que advertirte que no te va a salir a la primera si estás intentando hacer esta mecánica de una vez. No te va a salir muy bien al principio, te vas a tardar mucho tiempo en aprenderla. Si te tarda mucho tiempo en aprender a hacer esto que es un simple control de balón, pues obviamente te vas a tardar muchísimo más tiempo en hacer esto que está viendo aquí en pantalla. Porque la verdad sí es bastante complicado y tienes que mentalizarte desde ahorita que sí te vas a estresar un poco. Un poco no, te vas a estresar de a madres, pero bueno, vamos a darle. Vayamos primero con los requisitos que necesitas tener para que te salga de buena forma un doble flip reset. Antes que nada, ¿qué es un doble flip reset? Pues esto que estás viendo aquí en pantalla. Como saben, el flip reset es una mecánica que consiste prácticamente en resetear el balón. Tú tocas el balón con las 4 ruedas del coche como está viendo en pantalla y puedes bajar y volver a darle, y puedes bajar y volver a darle otra vez, y puedes bajar y volver a darle las veces que quieras o las veces que realmente tengas el tiempo de hacer. Eso es un flip reset. Y una mecánica que es muy utilizada sobre todo en rangos altos a partir de GC, que si bien es cierto que la verdad sí es bastante necesaria, sobre todo en temas de 1 contra 1, 2 contra 2, en 3 contra 3 es más difícil que te salga un gol así, pero sí puede pasar. Recordemos que en el último video que subí nos metieron un pinche bolazo así los rivales. Entonces, de que puede pasar, puede pasar. Así que trata de poner mucha atención en este video. El primer requisito, como saben, es controlar bien el balón en el piso y en el aire, ¿vale? Saber hacer esto que está viendo prácticamente. Debes de tener un control así a la de a huevo. O sea, no es si quieres. No, no vas a hacer un doble flip reset si no sabes controlar un iDribbling de esta forma, ¿ok? Tienes que saber hacer estas mecánicas ya de forma más avanzada para que se te facilite más hacer un doble flip reset. El segundo requisito es tener la configuración correcta. La configuración, como lo expliqué en el video que tengo hablando sobre eso, te puede afectar o beneficiar muchísimo dependiendo que también configurada tengas tu consola o tu PC o donde sea que estés jugando. Si por alguna razón tú piensas que tienes un buen control de balón, que sabes hacer buenas mecánicas, que eres bueno prácticamente jugando en el aire y dices tú, pues estoy haciendo todos los pasos que me estás diciendo y de plano no veo mejoría o simplemente no me sale nada, puede que sea por algún tema de configuración. Y te lo voy a explicar, como saben, en el entrenamiento clásico del canal, que es donde siempre estamos. Acuérdense que nos metemos aquí, donde dice cambiar modo, training, vamos a donde dice custom training y aquí vamos a buscar el entrenamiento que se llama wall to iDribbling. Este de aquí. Ok, hay mucha gente que me dice que este entrenamiento ya no sirve hasta que ponen el código ahí en el Xbox y que ya no les aparece o que ya no puede cargar. Y no se preocupen, he preparado un entrenamiento personalizado precisamente por si a ustedes no les aparece este mapa o por alguna razón no lo encuentran o no lo pueden cargar o X cosa, pues simplemente pongan este código que está viendo aquí en pantalla que es lo mismo, ¿vale? Ok, va a ser diferente estadio y todo, pero es lo mismo. Es un entrenamiento que yo he preparado personalmente para que ustedes puedan practicar. Pero bueno, vamos a darle. El primer paso, como repetí, es revisar eso, ¿no? Que tengas el buen control del balón y buen control en el piso, ¿no? Que sepas hacer un iDribbling ya de forma muy avanzada. Algo como lo que está viendo aquí en pantalla. Ok, si tú cumples con ese requisito, vamos al siguiente paso, que es revisar la configuración. Te recomiendo que tengas una configuración muy similar a la que estás viendo aquí en pantalla. El primer campo de visión, este, deben de tenerlo siempre en 110. ¿Por qué? Porque les va a permitir, como pueden ver, pues ver más cerca del balón o más lejos, dependiendo de cómo lo tengas configurado. Tu configuración de aquí puede variar un poquito. Sí, puedes tener aquí 280 o 260 o aquí puedes tener 109, o sea, puede variar un poquito. Pero les recomiendo mucho que tengan esta configuración que les va a servir de verdad muchísimo para que ustedes hagan correctamente el doble flip preset. Quiero que observen bien la diferencia. Con la configuración que yo tengo, cuando tú vas a intentar hacer un doble flip preset, la cámara, o en este caso el juego, se ve de esta forma. Y como pueden ver, pues se alcanza a ver todo el campo correctamente para hacer la mecánica de forma correcta. Pero ¿qué sucede si yo tengo mal configurado, pues, las opciones de mi cámara? Fíjate que si, por ejemplo, yo tengo la distancia en 100, es decir, la tenía en 270, así estaba, y la dejo en 100, por ejemplo. Pues obviamente esto está mal, ¿de acuerdo? Y ahí la importancia de que tú sepas tener una configuración correcta para que no te vaya a tener algún problema a la hora de hacer el doble flip preset. Así que bueno, el primer paso, como saben, es aventar el balón con dirección a la portería de forma alta. Pero, a diferencia del tutorial de Sealing Shot que les dejo en la descripción por si quieren aprender a hacerlo, no tiene que llegar el balón hasta el techo. Es decir, tiene que llevar altura, sí, pero no tiene que ir tan arriba. Es decir, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si el balón está muy arriba, o sea, si el balón lleva mucha altura, tú no vas a alcanzar a hacer el reset correctamente. ¿Por qué? Porque te vas a tener que doblar como cucaracha, algo como lo que está viendo aquí en pantalla. Y pues no te va a salir. Ese es el primer paso. El toque que tú tienes que hacer es aventarlo, aventarlo, vamos a decir, a tres cuartos de altura del piso hacia el techo. Algo como lo que está viendo aquí en pantalla. Justo ahí. Como puedes ver, la altura que lleva el balón, si bien es más alta que la mitad de, obviamente, la altura del piso hacia el techo, en relación del piso al techo, pero tampoco está tan alto. Y esa es la posición correcta para realizar un doble flip reset. Ya que se va a ser más sencillo hacer el movimiento de esta manera, con esta altura, y además te va a dar el tiempo suficiente para hacer el doble flip reset. No estoy diciendo que no lo puedas hacer más arriba o más abajo, pero el problema de lanzar el balón tanquerito, es decir, si tú cometes el error de pegar el balón de esta forma. No vas a tener el tiempo suficiente para hacer el doble flip reset. Ok, un flip reset, es decir, uno solo, sí te puede salir, pero los dos ya no vas a alcanzar a girar el coche, te vas a pegar en el piso y pues va a valer borro todo. Y si tú lo subes muy alto, pues pasa lo que mencioné anteriormente, ¿no? Te doblas como cucaracha, te volteas mucho el coche y pues ya le das mal al balón, o no le das con la fuerza suficiente. Recordemos que esta es una mecánica más de lujo que de utilidad. ¿Qué quiere decir? Si tú estás jugando uno contra uno, por ejemplo, y le haces un doble flip reset al rival, muy difícilmente lo va a defender, porque es una jugada muy difícil de defender. Para defender un doble flip reset más o menos se ve de esta forma, o sea, tú te dices, no, está bien sencillo y de la nada moco, y pues te la comes completita, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que esta mecánica es muy utilizada, sobre todo en rangos altos, le estoy hablando ya de GC, Supersonic, RLCs, jugadores profesionales. Pero que muy difícilmente vas a tener el tiempo de una partida en 3.3, por ejemplo, de hacerlo. O sea, ok, si vas a tener algún espacio por ahí, pero si tienes buenos jugadores enfrente, muy difícilmente te va a salir. Ok, ya hemos visto muchos goles en la RLCs haciendo esta jugada de lo que quieras, pero no es un recurso tan utilizado, como por ejemplo lo es un ceiling shot, o como por ejemplo lo es un banger, o un pase, ¿no? Sencillamente, o alguna otra mecánica. Es decir, es de muchísima utilidad. Y si tú, por ejemplo, eres campeón 1, o campeón 2, o diamante, lo que sea, y por alguna razón sabes hacer doble flip reset, en tu rango no lo saca nadie. Así que sí, vale la pena intentarlo, pero también aclarar que no es la mecánica más utilizada en el mundo, ¿de acuerdo? Esta es exactamente la altura a la que debe ir el balón. Pero no solamente debe llevar una cierta altura, debe de llevar también una cierta fuerza. Para hacer un doble flip reset, es importante que el balón lleve velocidad y fuerza suficiente, ¿para qué? Para que agarres la fuerza del primer reset y después vuelvas a resetear, a hacer el segundo flip reset, y te puedas salir de forma correcta. Lo que quiere decir que si yo hago esto que estás viendo aquí en pantalla, puede que sí sea correcto el movimiento, pero al no llevar tanta fuerza, cuando tú intentes hacer el doble flip reset del segundo, te va a pasar esto y te vas a ir a la chingada. Si ponen mucha tensión, se podrán dar cuenta que, por ejemplo, para hacer un ceiling shot, el balón va más en movimiento vertical que en diagonal. Es decir, cuando tú haces un ceiling shot, por ejemplo, haces esto. O sea, el balón no se despega tanto, el balón no lleva tanto ángulo desde la posición inicial que tiene. Es decir, el balón tiene esta línea recta y cuando tú haces el ceiling shot, por ejemplo, pues no avanzas mucho. Realmente sí cambia la posición del balón, o sea, la diagonal que lleva, pero tampoco es tanta la diferencia. Cuando tú haces un doble flip reset, es muy diferente. El movimiento en el doble flip reset, y esto también es un punto importantísimo, tiene que ser más en diagonal que en vertical o que en horizontal. Si haces el movimiento en horizontal, pasa esto. Si haces el movimiento en vertical, pasa esto. Así que el movimiento que tienes que realizar tú para hacer un doble flip reset es siempre en diagonal, algo como lo que está viendo aquí en pantalla. Como puedes ver, el balón lleva bastante más diagonal que en el movimiento vertical del ceiling shot y en el movimiento horizontal de lo que viene siendo otra jugada, como por ejemplo el mosti. Ya lo verán en el tutorial de mosti flip, la diferencia entre todas las mecánicas y la diagonal que llevan para hacer un gol correctamente. Es bien importante que tú siempre ventes el balón un poco fuerte, con dirección hacia portería obviamente, y que claro, lleve una buena diagonal. O sea, que no se vaya tan horizontal ni que tampoco se vaya tan vertical, que el balón quede más o menos a esta posición. ¿Por qué? Por el siguiente punto. El siguiente movimiento es fundamental para que tú hagas un flip reset correctamente, o el doble flip reset más bien. Que es llevar la suficiente fuerza para golpear al balón y no dar muchas vueltas. En pocas palabras, para hacer un doble flip reset, solo tienes que dar una vuelta antes de golpear al primer balón, es decir, antes de dar el primer chingadazo, y llevar fuerza con el turbo para que amarre bien el golpe, algo así. Pon muchísima atención en este punto. Te diste cuenta que, primero que nada, aventé el balón a una altura más alta de la media cancha, pero no tan alto. Viste que la posición del balón va en diagonal, pero tampoco es tanta la diagonal, es decir, tampoco está tan horizontal ni tan vertical. Viste que el balón lleva una buena fuerza, es decir, no va un chingadazo, pero tampoco va despacito. Viste que cuando yo de el primer toque, hago como un pequeño detenimiento, como que me detengo un poquito antes de que yo me aviente el balón. Y te diste cuenta que cuando yo le di el toque, no di dos vueltas o tres en el aire, simplemente me giré hacia mi lado izquierdo para poder hacer el segundo doble flip reset. Pon mucha atención, y es bien importante que el giro, o sea, el giro que hagas tú en el flip reset, lo hagas hacia el mismo lado que yo lo hice. Es bien importante eso. Y es bien importante que des la vuelta hacia donde la tienes que dar, como te estoy enseñando aquí, porque si la vas hacia el lado contrario, te vas a confundir muchísimo. Recuerda que es una mecánica difícil. No estoy diciendo que no se pueda hacer de otra forma, que no puedas dar el giro hacia el otro lado, y que posteriormente hagas lo que se te inicie tu regalada gana. Pero va a ser muy complicado. Sigue los pasos que te estoy diciendo, y vas a notar un buen cambio a la hora de practicar tu doble flip reset. Pero si haces lo que quieres, pues se te va a dificultar más el paquete. Sí se puede hacer, pero está más cabrón. Esa es tu decisión, pero yo te recomiendo que hagas esto, porque así vas a notar realmente cambios. Justo es así como lo tienes que hacer. Y aquí es un super consejo, que es un pequeño detalle, que tal vez no te hayas dado cuenta muy a menudo. Que tal vez si no eres muy observador, no te des cuenta, pero cuando tú ya hayas observado bien la jugada, es bien importante este detalle. Fíjate que una vez que yo doy el primer toque del balón, es decir que hago este movimiento de aquí, como que me detengo un pequeño momento en la pared de la cancha. ¿Esto en qué me va a ayudar a hacer el doble flip reset? Te va a ayudar en la estabilidad del balón. Es decir, si tú haces este movimiento así como vas, es decir, sin frenarte un poquito antes de la pared, algo así. Sí te puede salir, pero es equivalente a que si fueras corriendo hacia una pelota y la golpearas así como vas corriendo. Ya por el movimiento que tú llevas de la velocidad que van viendo tus ojos, cuando tú llegas a golpear, pues puede que le des mal, porque ya vas como mareado. A este efecto es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú te mareas, que te paras muy rápido y te mareas y dices, ¡Ay, güey, me mareé! Y pues obviamente te puedes caer si sigues caminando. ¿Qué haces cuando te mareas? Pues te paras un poquito, ¿por qué? Pues para agarrar otra vez la visión, la estabilización de tu vista para que no te vayas a poner un putazo, ¿no? Lo mismo aquí. Si tú haces este movimiento como lo estás diciendo en el primer ejemplo, no digo que esté mal, pero al tú llevar la velocidad, porque es diferente en el entrenamiento que en partida, pues tú ya llevas esa velocidad y al tú aventarte así como va, puede que te desestabilices la visión y le des mal. Pero si tú haces lo segundo, que es golpear, frenarte un poquito en la pared y después aventarte, te va a servir muchísimo para realizar el movimiento. ¿Por qué? Porque va a ser como, ahí voy corriendo, stop tantito, ahí está el balón y lo sigues. Y te va a ayudar muchísimo. No lo vas a notar al principio mucho, pero conforme tú vayas practicando y practicando y practicando, vas a notar una diferencia, pero realmente muy cabrona. Así que te recomiendo que hagas eso. Ahora pon mucha atención en este movimiento. Fíjate que este es otro error que no debes cometer si quieres hacer un doble flip reset. Cuando yo doy el primer toque, es decir, cuando el balón ya va en la trayectoria a llegar al aire y yo salto de la pared, es decir, cuando ya me frené un poquito y salto de la pared, el coche lo voy volteando, es decir, voy girando el coche hacia la dirección que te repetí que tienes que realizarlo para que no te vayas a confundir y valga madres todo. Cuando yo hago ese pequeño giro, fíjate que no estoy metiendo turbo. Aquí no se te ocurre meter turbo, porque es como si intentaras tomar agua mientras estás dando vueltas o mientras vas corriendo. Pues sí se puede, pero es muy complicado, te va a desestabilizar el coche. O sea, si tú saltas y das giros, pues llevas la misma velocidad de distancia, es decir, saltas así y tú puedes dar giros, el famoso error, y no se va a mover el coche para ningún lado. Pero si tú saltas, giras un poquito para acá y metes turbo, pues te vas a ir a la chingada y se va a estabilizar el coche. Por eso no tienes que realizar ese movimiento. Lo que tienes que hacer es, le pegas, frenas un poquito, saltas y cuando saltas que das el giro, inmediatamente tú ya hayas girado el coche hacia donde lo tienes que girar. En ese transcurso de tiempo es cuando tú le metes todo el turbo posible. ¿Por qué? Para que llegues con todo el coche, con toda la carrocería, con todas las llantas, a pegar con todo el balón. Recuerda que en el flip reset, si tú no golpeas fuerte con las 4 horas del coche al balón, muy posiblemente te pase esto. Y no te dé el segundo flip reset o el primer flip reset, no lo agarre, no lo lea, porque no estás golpeando lo suficientemente fuerte para que obviamente el juego lo lea. Por eso es importante llegar con fuerza. Y aquí entra el siguiente paso. Fíjate que una vez yo hago ese movimiento de ya ir con esa velocidad hacia el balón, lo que hago es posicionar el coche de esta forma. Es decir, el balón no está ni arriba de mi coche totalmente, ni yo estoy muy angulado hacia atrás. Yo estoy de esta forma, en esta posición. ¿Por qué? Porque de esa forma lo que voy a provocar es, aquí está el balón, en este caso está mi coche aquí, yo golpeo y aviento el balón hacia adelante. Y yo voy bajando y ya tengo el segundo doble flip reset para volver a subir y otra vez continuar la jugada. Es bien importante eso y es de mucha lógica. Así que una vez tú llegues a darle el primer toque al balón, decir que hagas esto, debes de traer esta posición del balón y del coche para que te salga correctamente el segundo doble flip reset o doble flip reset, como lo quieras llamar. Y recuerda siempre que la posición a la que va el balón, la medida a la que lleva el balón, el destino que lleva el balón prácticamente es recto hacia la portería. ¿Para qué? Para que te sea más sencillo hacer el flip reset. Si tú avientas el balón de esta forma y ya va chueco, pues ya se fue a la chingada todo. ¿Vale? Por eso es importante que lleves a trayectoria con dirección a portería para que no se te dificulten las cosas. Y ahora sí viene el momento de la verdad, de hacer el segundo flip reset, que es hacer esto que estás viendo aquí en pantalla. Una vez tú hayas golpeado el primer toque y ya estés seguro que te dé el flip reset, oye, ¿y cómo chingados es si me dio el flip reset o no? Tú te das cuenta porque como puedes ver, cuando tú haces el primer toque, te hace como que un pequeño deslice, como que te empuja el balón hacia el coche y te manda un poquito más abajo. Fíjate la diferencia de entre un flip reset cuando te lo da y cuando no te lo da. ¿Ya viste? Cuando no te da el flip reset, tú te quedas prácticamente pegado al balón y como que no te das impulso hacia abajo. Y cuando sí te da el flip reset, como puedes ver, te da un pequeño impulso hacia abajo, como que te regresa la fuerza de la gravedad del tiro hacia un poquito hacia abajo. Y ahí te das cuenta que ya tienes el flip reset. Ok, una vez tú hayas dado el primer flip reset, el primer toque, el balón tiene que llevar más o menos esta posición y tu coche más o menos debe de quedar así. En este momento no pierdas la calma. Aquí es bien importante, para hacer un doble flip reset no se hace rápido el segundo doble. ¿Por qué? Porque te vas a equivocar. Si tú lo haces a lo wey rápido, te va a pasar esto y se va a ir toda la chingada. Yo sé que es parte de, ¿ok? Esto sí viene importante. Es parte del proceso de que tú estás entrenando esta mecánica, que se te dificulte esta parte de mantener la calma. Seguramente te va a ganar la emoción de decir, ya hice el primer flip reset, voy por el segundo y te vayas a la chingada para atrás. Es normal, ¿vale? Pero recuerda bien esto. Si tú tienes calma a la hora de hacer un doble flip reset, es decir, hacer el segundo doble flip reset, el segundo toque, pues, esto que está viendo aquí en pantalla. Si tú te alocas y le aprietas los botones a lo menso por la emoción de dar el primer toque, muy posiblemente te equivoques y se vaya a la mierda todo. Así que, ten calma una vez tengas el primer flip reset hecho, para que el segundo no se vea a la chingada. Y ahí te va lo que sigue. Una vez tú hayas hecho el primer flip reset, que el balón te haya quedado en esta posición, vas a dejar que el balón, en este caso, siga su trayectoria y tu coche va a ir bajando un poquito. Y en el momento en el que va a ir bajando un poquito, tú vas a hacer el salto, obviamente con el momento del joystick o del mouse donde estés jugando, y tratar de volver a golpear el balón en la misma posición que en el primer flip reset. Es decir, una vez que tú caes y estás volteado, es decir, tienes las llantas del coche hacia abajo o hacia arriba o donde te haya quedado, lo más probable es que te quede de esta forma, como estás viendo aquí en pantalla, y lo único que tú tienes que hacer es saltar con la dirección correcta del joystick. Y es bien importante que aquí entiendas esto. Fíjate que si yo agarro y salto aquí, pues tengo las llantas del coche para arriba. Entonces, si yo salto hacia abajo, pues obviamente me voy para abajo. Por eso es importante que tú hagas este movimiento de girar el coche una vez que tú saltes y tratar de golpear otra vez el balón con las cuatro ruedas del coche y en la misma posición que la primera vez. Es decir, si tú el primer reset lo hiciste de esta forma y el segundo lo haces de esta forma, es decir, te queda el balón arriba del coche, no te va a salir, ¿ok? Lo vas a echar toda la mierda. Entonces, el segundo flip reset te tiene que salir de la misma forma. Tú haces el primero, vas bajando y das la vuelta con el coche hacia arriba en esta posición, ¿de acuerdo? Una vez tú hayas hecho eso, velo practicando hasta que te salga algo similar. Te va a pasar algo como lo está viendo en este clip, que a lo mejor hagas el primer flip reset bien y el segundo no te lo des, es decir, no marca el flip reset, el segundo flip reset, pero sí siga el movimiento, la trayectoria del balón correcta, es decir, apuntando hacia enfrente de la portería para que obviamente no se te vaya el balón para atrás o no se echa a perder todo. No importa, velo practicando de esa forma hasta que te salga algo así. Y una vez que tengas el segundo flip reset hecho, nuevamente, calma, tranquilo, no te aloques, no la vete cerrando a lo pendejo. Mantén la calma y el balón va a quedarte enfrente de ti otra vez. Y lo que vas a hacer tú es ahora golpear otra vez ese flip reset, es decir, como si hicieras un flip reset normal, algo como lo que está viendo aquí en pantalla. Aquí la volé, pero bueno, se entendió el punto. Es bien importante que golpees con la punta del coche, ¿ok? No vas a golpearte con la punta del coche al principio, se te va a dificultar muchísimo. Golpéalo como sea, pero que el balón preferentemente pues entre en la portería. De eso se trata. Te vas a tardar un chingo. Y perdón por decírtelo así, porque sí es estresante. Es estresante, es frustrante, te vas a tardar siglos. Bueno, tampoco siglos, no soy mamón. Pero sí te vas a tardar mucho tiempo en que te salga esta mecánica, ¿de acuerdo? Es decir, una vez tú hagas tu primer flip reset, vuelves a hacer el mismo movimiento que hice al principio. Bajas, vuelves a subir y golpeas otra vez en esta posición que queda igual el coche. Y una vez que el balón quede en este caso más adelante, nuevamente, vuelves a hacer como si tratara de hacer un flip reset. Es decir, como si hicieras tres flip reset. Pero no vas a hacer el flip reset en el tercer golpe. Ya únicamente vas a tratar de golpearlo. Es decir, ya no vas a pegar el balón con las cuatro horas del coche, si no únicamente lo vas a golpear como si fuera algo normal para que obviamente entre a la portería y sea gol. Y punto. Y ahí te va un consejo que sí te va a servir muchísimo. Yo te podría decir mil cosas, yo te podría decir, güey, haz esto, güey, haz aquello y lo que quieras. Pero nunca te va a salir si no lo intentas, ¿ok? Yo te lo voy a explicar diez veces aquí, cien o millones de veces. Pero no te va a salir si tú no lo intentas y no lo vas practicando. Insisto, no te va a salir hoy, no te va a salir mañana, no te va a salir pasado. Te puede salir hasta dentro de dos semanas o tres semanas o un mes o tres meses o seis meses. Y no estoy exagerando, porque sí es una mecánica complicada. Pero es como todo. ¿Qué decías tú cuando no sabías manejar? Ah, pues no sé manejar, no voy a aprender la chingada. Y alguien te dijo, güey, en seis meses vas a aprender a manejar. Y tú en tres días ya estabas manejando en el pinche periférico a toda madre, ¿no? Lo mismo con la moto, ¿no? Pues eso es lo mismo que está pasando aquí. Así que no te estreses, no te alteres. Te recomiendo mucho que te pongas música al entrenar este entrenamiento, esta mecánica. Que sobre todo tengas paciencia. Como repetí, primero debes de hacer un flip reset bien, o sea, hacer el flip reset normal correctamente. Debes de hacer un idling correctamente, debes de saber volar bien. Y sobre todo ya debes de tener una experiencia buena volando en el aire para que obviamente no te equivoques a la hora de hacer la mecánica. Esos son los consejos que te doy y que de verdad te van a servir muchísimo. Recuerda bien, la configuración es importante, la forma en la que tú llegas a golpear el balón es bien importante, el turbo que tú llevas, la velocidad y la fuerza que lleva el balón y la dirección hacia portería. Todo es importante, es un conjunto. Y no te voy a mentir con esto. Si tú no cumples con alguna de las cosas que te acuedo decir en este video, muy probablemente no te salga correctamente el doble flip reset. O a lo mejor ni siquiera te salga. No estoy exagerando cuando te digo que si tú le das mal el segundo toque, es decir, si el pinche carro tenía que estar a 30 grados y tú lo pusiste a 35, no te voy a mentir cuando te digo que esa es la razón por la cual no te está saliendo un doble flip reset. Y lo mismo con el flip reset. Ahora sí que eso es un facto y no me lo estoy inventando. Aquí en esta mecánica tan avanzada, los pequeños detalles realmente hacen la diferencia. Y si tú te estás pasando por un centímetro o dos, eso es lo que está provocando que no te salga. Así que me llamarás exagerado y todo, pero cuando tú lo vayas practicando te vas a dar cuenta de que tengo razón. Así que pues bueno, a entrenarle, a chingarle y ya está. Te dejo el código de este entrenamiento en la descripción. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me están brindando. Recuerden que le estoy metiendo full contenido a YouTube, a TikTok y a Facebook para que vayan a seguirme, sobre todo en mi página de Facebook que ayuda a estar subiendo más cosillas de avances y todo este pedo. Y pues nada gente, nos vemos mañana, pasado mañana con el siguiente parte de Pepsi Man, el juego más difícil de la historia y pues échenle ganas. Cualquier duda, háganmela saber en la caja de los comentarios y trataré de subir un video respondiendo sus dudas. Los quiero mucho gente, quédense mucho y échenle ganas. Paciencia, recuerda. Chau chau.